Buenas noches, un saludo para el Chac, para Rafa, Medina, para Cintia, para Ángel, para Dani, para la güera, para la pelirroja de la mamá de Cintia, un saludo para el Chacalate, saludos para Arely, que la quiero mucho, de mi, de mi parte, Cronkis, soy Cronkis, te amo preciosa princesa, y en esta esquina viene con 1.68 metros de estatura, la vaquita mística. De 1.70 con nueva presentación. El Cronkis. Y baila así. Nuevo paso. Brinca como rana. Un saludo. Utilizando los dos pies. Y esta lucha será con música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!